Hola amigos de CDRAS, hoy os presentamos nuestra caravana de furgonetas eléctricas y refrigeradas que tenemos estos días en nuestro concesionario de Vigo para probar. Las furgonetas que tenemos en esta caravana son la Sprinter, nuestra furgoneta de carga de gran capacidad. También tenemos la clase V, prácticamente un turismo en comodidad, suave, una maravilla para circular con ella. Y por último tenemos una Vito que está refrigerada en este caso. El Sprinter principalmente la gran capacidad que tiene, gran volumen de carga, una posición elevada de conducción, muy cómoda para el reparto día a día sobre todo. Y también las posibilidades que ofrece para una preparación posterior en la parte trasera. La Evito, algo un poquito más compacto, más cómodo para el día a día y productos más pequeños sobre todo. Y la facilidad para preparar en diferentes estilos. Aquí lo tenemos con la zona de carga refrigerada, también podríamos tener asientos, también podríamos tener algo mixto. La EQV, prácticamente un turismo en comodidad, opciones de asientos en cuero, de techo, de el climatizador para todos los asientos, muchísima comodidad y una maravilla para conducir en el día a día incluso. También para grandes familias. La clase V prácticamente puede ser una oficina con ruedas. Nos sirve para el día a día, para algo familiar o puede ser algo de trabajo también. Desde taxistas a reparto, incluso en la parte trasera, algo mucho más cómodo y muy fácil de adaptar para cualquier necesidad. Os esperamos en Louzao Vigo o en cualquiera de nuestros concesionarios en Galicia para que podáis probar las furgonetas eléctricas y la multitud de preparaciones que tenemos para ellas. ¡Gracias!